Vine a las Naciones Unidas a hacer una denuncia contra Gran Bretaña por la militarización del Atlántico Sur. Gran Bretaña es en este momento la potencia militar más importante que hay en esa zona y le acerqué datos al respecto sobre temas nucleares, armas nucleares. También quiero agradecerle al Secretario General que manifestó su deseo, su voluntad de intermediar entre Gran Bretaña y la Argentina para lograr una solución pacífica. Yo, por supuesto, le dije que contaba con la Argentina, la Argentina acepta los oficios de buena voluntad del Secretario General y que si Gran Bretaña también los aceptaba, ya estábamos en el buen camino. O sea, en el camino de la solución diplomática al problema que es lo que busca la Argentina. También el Secretario General manifestó cuán importante es el rotundo apoyo que tiene Argentina en la región. En ese sentido me dijo que reconocía que realmente la Argentina tenía un apoyo incondicional de todos los países del continente y eso le daba también mucha fuerza a la cuestión como para que se resuelva en forma pacífica y que seguramente esos países iban a influir sobre la situación para que haya negociaciones.